Para entrar en el tema, Matías, buen día, Matías Belia, ¿cómo estás? Buen día Raúl, buen día Julio. Buen día. ¿Cómo les va? Bueno, y bienvenido, viene siempre con compañía. Sí, yo es más despierto que el otro día. ¿Más despierto? Eso vamos a poner a prueba ahora. Ciro, Marta, Gabriela... Gabo. Qué feo en Marta. No me hago cargo, son cosas de madre esas. Gabo, Gabriela. Te rebautizaste. Ahí va, sí, ahí va. Bueno, y está en compañía de, para mí, un nombre nuevo, porque no lo tenía el nombre, de hecho lo tuve que preguntar. Leisa Yati. Buen día. Buen día, ¿cómo estás? ¿Lo dije bien? Sí, ¿no? Sí, sí, así. ¿Y qué origen es Yati? Sirio-Libanés. Mirá. Claro, de ese lado venía, ¿no? Sí, allá. Sirio-Libanés. Hay una comunidad muy grande acá en la zona de Sirio-Libanés. Sí. Madriana, está la sociedad libanesa, claro. Sí, sí, sí. Madriano, Madriano. Claro, claro, también, sí. Sí, sí, sí. Y es fuerte. Bueno, pero vamos al punto. El punto es que somos todos argentinos y hay veces que no lo representamos muy bien la camiseta esa, ¿no? Son todos nacidos acá, ¿no? Bueno, este... ¿Qué daño le hemos hecho a la Argentina, no? Porque de alguna forma también hay que hacerse cargo. ¿Cómo puede ser que semejante país, con todo lo que tiene, que nos vaya como nos va? No, no nos va bien. No, lo estás dudando, Mati. No, pero ese... Era una reflexión, nada más, pero si no estás de acuerdo, también lo podemos discutir. No, no, yo estoy pensando, estoy pensando porque es una pregunta muy amplia y hay que analizar... Hay cosas para ir tachando, o sea, ¿estamos de acuerdo que no nos va bien? No, eso sí. ¿Empusiona lo que nos debería de ir o lo que nos... o cómo nos ha ido en otro momento? Hemos tenido un momento de gloria a la Argentina. Tal cual. Y ya no nos dábamos cuenta, pero... Bueno, sí, sí. Por eso hay que analizar mucho la historia del país, los diferentes... Y Pinamar yo siempre pienso que es un espejo de lo que va pasando en el país. Tiene una dinámica este lugar que cuando al campo le va bien aparecen los turistas que viven con camionetas de campo. Os miento. Cuando le va bien a la industria aparecen los nuevos propietarios que son la industria. Cuando a los políticos le va bien... Y vuelve otra vez a suceder. Y cuando a los políticos le va bien... Hemos tenido siempre un mostrador grande acá en Pinamar, ¿no? En la costa. Pero digo... Sí, es una ciudad con mucho potencial. Entonces creo que se ha dado también esas diferentes migraciones de... O la composición de la ciudad, ¿no? Hoy en día estamos en 55.000 habitantes y en el 2000 éramos 8.000. O sea, te hablas de que en 20 años casi se quintuplicó la población de la ciudad. Entonces, bueno, creo que ahí también habla del crecimiento y de ese pensamiento de la ciudad que cuando fue creada fue con una lógica muy parecida a lo que pensó Dardo Rocha en La Plata. Una ciudad planificada con todo un código de ordenamiento urbano fuerte que con el crecimiento que tuvo en muchos casos se ha perdido, se ha distanciado de la esencia en ciertos puntos. Y eso hace que a veces necesitemos retomar en ciertos puntos los puntos sobresalientes que nos diferenciaron de otros destinos turísticos. Bueno, la historia de este lugar no es tan larga como la de La Plata, es más corta, por lo tanto está más próxima. Y hay gente que es contemporánea a la historia del nacimiento de este lugar todavía, ¿no? Que nos dicen, uuuh, qué hicimos. Sí, pero vos pensás que por ejemplo La Plata, Dardo Rocha cuando planifica la ciudad, hoy en día con todo el crecimiento que tuvo La Plata, nunca necesitó un medio alternativo para circular. Claro, o sea, como un subte, como un tren interno por cómo estaba planificada la ciudad. Bueno, pero si mirás un mapa, la ciudad de Pinamar tiene una urbanización muy atípica y podría ser innovadora y creo que está tomada de países evolucionados, ¿no? Sí, de hecho el distanciamiento que vos por ejemplo tenemos acá, los 16 metros que nos difieren del frente con el cordón cuneta de la bunge, eso está tomado de Estados Unidos, por ejemplo. El distanciamiento que había entre, vos agarrás, ves cualquier película o cuando estás viendo cualquier ciudad. Sí, sí, hay un pueblo con mil habitantes y tiene una ciudad preparada para 150 mil. Sí, y vos ves la distancia que hay de la puerta de la casa a la calle y la vereda, está todo planificado de una forma... Bueno, y en función de todo esto, ¿qué hicimos mal? Que hoy, por ejemplo, está atestado por horarios de autos, se hizo hacer una ciclovía o bicisenda y estamos todos en contra, bueno, hay un montón de gente que está en contra de esto y parecería ser un parche, una solución. No estamos funcionando acondicionados a la estructura de ciudad que tenemos. Sí, a veces cuando... Se han hecho edificios cuando todavía no hay servicios básicos comunes. Tal cual. Pero hace años que se vienen haciendo edificios. Sí, sí, sí. Y hay que aplaudirlo al inversor que viene a montar un edificio en Piramar, porque deja mucho dinero, ¿no? Sí, son dos temas creo que diferentes, ¿no? Porque la cuestión de edilicia hay que ver si la zona y el lugar está habilitado y demás, y por algo en ese momento está esa zona determinada para hacer edificios. Pero creo que cuando vos planteás una ciudad y un concepto de distribución de la ciudad, y en ese concepto, por ejemplo, en el microcentro de la ciudad, que son ocho manzanas, no más de eso, que tiene una concentración de horarios, de actividades, de servicios, desde los bancos, desde el correo, desde un montón de cuestiones, hasta el hospital mismo. Y en esas ocho manzanas le metés una ciclovía con una analogía de una ciudad que no tiene nada que ver con nosotros, y un sentido que no tiene nada que ver con nosotros, que es Capital Federal o cualquier destino de ciudades muchísimo más desarrolladas, con millones de personas que necesitan de la ciclovía como medio de circulación en el centro. Acá no necesitas como medio de circulación la ciclovía para estar en el microcentro, sí la necesitas para la gente que va a trabajar, que viene a usted, de Valeria o de San José, o de donde sea, o del centro acá de Pinamar, del macrocentro, ahí sí necesitas una ciclovía por una cuestión de seguridad, pero no en el microcentro. Y mismo la parte turística. Entonces, con respecto a la ciclovía, nosotros como propuesta, y es uno, el primero, va a ser el detalle entre los primeros proyectos que vamos a presentar entre el Consejo Deliberante, es justamente el traslado de la ciclovía desde el microcentro. O sea que eso tiene un costo negativo, ¿no? ¿Con quién? Y ahora hay que desarmar lo que se gastó mucha plata en armar, o sea, de plata tirada, digamos. No, 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 porque son los 9.800.000 pesos que se gastó en la licitación de los palos amarillos, y de los ladrillitos que están al lado, y la pintura, todo esto fue atornillado. Se levanta y se pone en otro lugar. Y lo hizo el personal municipal, así que el costo no hay que contratar a ninguna empresa ni nada para trasladarlo. Y te puedo asegurar que lo que nos va a simplificar a todo el barrio... ¿Y dónde lo pondrías? Mirá, nosotros tenemos un proyecto que justamente es la calle Intermedanos, que una con España y que siga para el lado de Ostende, esa es la primer vía, y una conexión después con un circuito turístico que es el que está haciendo en Camino Parque. Después que va, o sea, que una por un lado cuando llegues desde Intermedanos hasta Martín Pescador, que te unas con el circuito turístico para la izquierda, y para la derecha ya te vayas a un circuito llegado al centro y entres por Valle Fértil. Que justamente no toques el centro y si estés a una cuadra del microcentro y vayas borneando con la bicicleta. No que entres al microcentro ni afectes la circulación y volver al estacionamiento como estaba pactado antes. ¿Volver al estacionamiento? Tal cual, sí. El estacionamiento la gente tiene que... El microcentro de la ciudad es un lugar de paso, de compras, y que la gente está acostumbrada y quiere seguir estando acostumbrada, o queremos seguir acostumbrados los vecinos, hay con el auto, el que quiere seguir caminando, quiere ir en bicicleta, lo haga, pero hay un montón de gente que usa el auto y que... Por cuestiones de movilidad, por cuestiones de climáticas, por cuestiones de... Yo me acuerdo antes de que se convirtió, o se quiera reconvertir, ya estaba muy tedioso dejar el auto en la zona del centro. Ya hay mucha cantidad de automóviles todo el año. Tal cual, sí. ¿Volver nuevamente para atrás sería un recurso viable? ¿O es atrasar el reloj? Para mí, en ese sentido, no es atrasar, sino es adaptarte a las circunstancias que hoy estamos... que vivimos siempre como ciudad. En el microcentro siempre se estaciona, que hay mayor parque automotor, seguro, hay capaz que hacer plazas de estacionamientos un poco más amplias las que hay, hay que hacer una obra muchísimo más de infraestructura, y dejar justamente como la gente estaba viviendo, el turista, el pinamarense, el centro de la ciudad. Me parece que es... hay cosas que justamente cuando querés cambiar con fotos de otras ciudades, que no tienen nada que ver con la nuestra, con nuestro día a día, creo que son errores que pagamos muy caro. Hay muchas cosas, muchísimas más importantes para hacer que esa, y con el dinero dentro de la municipalidad. Bueno, sumamos acá a las chicas, Raúl, Gabriela, Leisa, obviamente que la campaña les da un contacto más directo con la gente, alguna reunión, si bien estamos todavía en pandemia y demás, pero mi pregunta es, ¿qué dice la gente, no? Ustedes, ¿qué problemática o qué temas charlan con las personas cuando van y les comentan, Unidos Pinamar, de qué se trata la propuesta? ¿Qué reciben? Mirá, en realidad tendríamos que ver porque son varias las temáticas. Nosotros en principio siempre explicamos que estas elecciones son legislativas y que no podemos a veces brindar una solución que viene de parte del Ejecutivo, ¿sí? Pero principalmente lo que más preocupa de la gente es el tema de salud. En varios aspectos, mucha gente nos dice que llega a la guardia, no hay médico de guardia, que no hay pediatra, el tema de las solicitudes de turnos, que se demoran mucho, que quizás no hay especialistas, las distancias que hay, la mayor población que necesita hoy de la salud pública está en Ostende y se tiene que trasladar hasta Pinamar para poder acceder a un médico de guardia. Por otro lado también el tema de los perros sueltos. Eso viene ya de años, ¿no? Sí. No se soluciona. Bueno, nosotros lanzamos a nuestras redes, obviamente estos temas están en nuestra agenda porque son los que nos afectan los pinamarenses todo el año, y la idea es desde unidos impulsar ordenanzas donde podamos fomentar la adopción responsable de estos perros, ¿sí? Algunos como que no comprendían que quizás en una publicación uno no puede abordar todos los puntos que llevan ordenanzas, ¿sí? Pero nosotros estamos al tanto de que, obviamente no podemos levantar cualquier perro y decirle a una familia que lo adopte, pero para eso también se necesita dotar de recursos a zoonosis, que quizás hoy no los tiene, para poder poner en condiciones a ese perro para que sea adoptado. Si el tema de las castraciones, porque eso también hace que, ¿no?, controlar la población. Tal cual, bueno, ¿sabes lo que nos pasaba? Nosotros veíamos que las personas que castran a los perros son las que tienen a las hembras, y quizás los machos no los llevan a castrar porque en total no va a traer los perritos a casa, entonces se relajan. Y en eso hablábamos mucho, el tema de tener que educar en ese sentido y de concientizar a toda la población de que es necesaria la castración para los sexos. Sí, sí, sí. Gabriela, ¿vos qué recibís cuando te encontrás con alguien o vas a visitar a alguien? Las problemáticas o las quejas de la gente, generalmente la gente siempre busca la parte negativa, obviamente, ¿no? Sí, sí, claro. Las necesidades, pero uno también lo ve como vecino, porque, a ver, somos vecinos todos. La salud es una, la gente está muy preocupada por el tema de salud, con los mismos tipos de quejas. Anoche hemos tenido una reunión y se han acordado algunas líneas para empezar a trabajar. La seguridad, la seguridad, se está observando más que nunca el robo de bicicletas. Bueno, los cuatro ciclos no hay nada, pero bueno, vamos a lo que le afecta al ciudadano común, ¿no? Cuando le vacían su casa, desde el turista y las cosas que nos enteramos y las que no nos enteramos, porque hay hechos que no se denuncian públicamente. La seguridad es un problema. Obviamente, no atañan a lo que es concejales, ¿no? Bueno, pero tenemos un sistema de cámaras que no sabemos que tan bien funciona el sistema de cámaras. Porque no hay datos tampoco. El estado de las calles. El estado de las calles, ni te cuento las personas que viven en lagunas. Cuando llueve, lagunas en las puertas de su casa y no pueden salir. Y ahí tenemos que entrar un poquito también en esto de la planificación de ciudad, ¿no? Cuando estábamos hablando, los inversores, bienvenidos, los edificios, todo. Ahora, yo me pregunto, ¿hasta qué punto se hace un estudio de suelo, un estudio de impacto ambiental en cada edificio que se hace? Empezaste hablando de sol, ¿no es cierto? Y después que se respete, ¿no? ¿Hasta qué punto vamos a tener tanto sol acá en Pilar? Con la cantidad de edificios. Vamos a crear tipo microcentro Buenos Aires en algunas zonas, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que uno con los años, viste, ya medio viejos que estamos, algunos, vamos aprendiendo a pensar, quizá de los mismos chicos que son los que nos traen un poco a esta realidad. El otro día veía una foto, unas imágenes, una foto no, miento, veía una serie televisiva donde mostraban unas playas doradas realmente, ¿no? Pero cuando la cámara giraba un poquitito se veían edificios. Y yo digo, mirá qué bárbaro, ¿no? Si bien lo que trataba de mostrar la imagen era otra cosa, pero uno automáticamente dice lo mismo que casi cometemos en Pinamar, ¿no? De mandar 20 pisos ahí enfrente a la playa que después generan sombra. Una vez visitamos Camboriú, una hermosa ciudad en Brasil, y resulta que venían de cometer ese error. Hay un horario en el que no hay playa, hay un horario en el día que 5 de la tarde se nubla para las horas de la playa, ¿no? Bueno, esas cosas son cosas que no se prevén. Las calles, te estaba diciendo. Sí, los baches. Los baches. El pavimento. A ver, tampoco podemos decir, no es una excusa que un gestor de una ciudad diga, bueno, pero el pavimento se hizo hace mucho, es lógico que se rompa, no es culpa mía. Y no, claro que no, pero cuando vos compras una casa sabés en el estado que la compras y sabés que la vas a tener que mantener. Entonces, eso también, planificar en función de lo que recibís, también tiene que ver con alguna buena gestión. Bien. ¿Qué importancia, cómo entra el rol de la mujer en lo que es el Armado de Unidos Pinamar? Bueno, ahí, a mí me gustaría hablar incluso de mi situación personal y cómo fue. Yo tengo 25 años, soy abogada, durante la mañana trabajo en la Municipalidad de Pinamar y a la tarde, bueno, ejerzo mi profesión. Y la verdad que lo que uno ve es que estos espacios donde siempre, en realidad, predominó el hombre y donde incluso sigue ocurriendo en el resto de que, a ver, tenemos una ley que nos obliga a que haya una mujer, un varón, una mujer, un varón, pero si no estuviera esa ley, ¿realmente estarían las mujeres en las listas? Y digo, están en las listas, pero forman parte de la toma de decisiones, se sientan en una mesa chica, se debate y la realidad es que, bueno, nosotros nos han escuchado siempre pregonar esto de escuchar al vecino, pero no es un eslogan de campaña, es lo que sucede dentro de Unidos. Digamos, la realidad es que yo he sido escuchada desde el primer día y más allá de ser mujer, de ser joven y demás, y hoy no hay una mesa chica donde se nos excluya, al contrario, las ideas son tomadas en conjuntos y son debatidas las decisiones también. Claro. Bueno, es un avance entonces. Tal cual, porque me parece que a veces se ha subestimado el rol de la mujer y hoy en realidad vos vas a nuestras reuniones y vas a ver que hablamos todas, de todos los temas, y que incluso somos más mujeres que varones. Ah, bueno, Matías ahí... Eso empieza a preocuparse bien. Cuidado. Sí, por ejemplo, anoche me dormían, del equipo, eran dos varones, y éramos... Ya estamos haciendo el cartel acá con Matías, ¿eh? Teníamos cuatro mujeres. A la igualdad de género. Por eso te digo, a veces, y volviendo un poco también analizando con el Consejo Deliberante, a veces uno cuando ve ordenanzas que apuntan a convalidar leyes nacionales y provinciales sobre temas que claramente no son órbita del Consejo y no lo van a hacer nunca por la ley orgánica, desde la autonomía municipal hasta cuestiones, por eso te digo, de educación o cuestiones de género, digo, hay veces que uno, lo que mamó o la educación que tiene, no necesita una ley para pensarlo o para hacer de esa forma. para mí es natural. En lo personal, te digo, es el concepto que me educaron y cómo me formé. Desde tener una madre que fue, que es contadora y me quedé con ella laburando a la par de mi viejo, como con una, ya con una situación familiar que no había una cuestión patriarcal o algo que era diferente en mi concepción. es una cuestión que nos ha traído hasta acá y es natural en cualquier sociedad, ¿no? No, no, pero bueno, algunas más evolucionadas otras menos. Pero por eso te digo, a veces que me parece que las cuestiones algunas son naturales y en el caso nuestro es cómo está armado el espacio y cómo debatimos y demás. Es un espacio que lo integran más mujeres que hombres y es un espacio totalmente integrado por todos vecinos y vecinas de la ciudad, pero digo, es un espacio que es totalmente abierto al debate pero con la premisa que siempre hablamos de Pinamar, ¿no? Bien. ¿Qué dicen los médicos de la salud de Pinamar? Ayer tuvieron reunión con el Círculo Médico o digo, ¿bien? ¿Con el Círculo Médico? Sí, con el Círculo Médico. Teníamos una comida ya planificada hace bastante tiempo que se fue demorando por una cuestión y otra. Le contamos la propuesta que teníamos desde el deliberativo para lo que es el área de salud y creo que, bueno, estuvimos debatiendo obviamente con la gente que está in situ, que vive el día a día, que obviamente sabe de todos los problemas y los aciertos de salud. Creo que, bueno, que en ese sentido estuvimos debatiendo largas horas del tema de salud que, como decía Ley y como decía Gabo, es uno de los principales temas que siempre sale en cualquier charla que tenés con vecinos. ¿Y estamos bien encaminados pero falta o realmente hay que hacer un giro, un volantazo? En materia de salud hay cuestiones positivas comparativamente a otros lugares y hay cuestiones claramente a mejorar y transformar dentro de lo que es la gestión hospitalaria. Y creo que, bueno, hay obviamente una cantidad de profesionales enorme en el hospital, o sea, con un muy buen capital humano, hay un gran equipo. Ah, sí, porque se dice insistentemente que faltan profesionales. No, o sea, hay cuestiones, hay que ver la especialidad que falta, eso es indudable, o sea, pediatría, hay un montón de áreas que todavía falta desarrollar, pero digo, al margen de eso, digo, en la foto general del hospital, nosotros tenemos un gran equipo con mucha gente que trabaja muy compenetrada con la función y con un montón de cuestiones que hasta es injusto en muchos casos y desde ese lado hay un gran trabajo. Después, hay cuestiones a mejorar, es indudable, hay cuestiones a transformar y gestionar de otra forma para que esa especialidad esté mejor atendida cada uno que va con una necesidad al hospital y obviamente requiere todo, una lógica de gestión mucho más profunda de la que se está haciendo, es indudable. Matías, ¿está mal pago el personal de salud? Depende del caso. Es muy genérico plantearlo de esa forma, pero hay casos que sí, otros que no. Depende de la especialidad, hay un montón de cuestiones que hay que... Hay un montón de gente que no es profesional, o sea, no es médica y está dentro de la carrera hospitalaria que también está obviamente con una falta de actualización y un montón de cuestiones a ver, pero es muy genérico plantear eso, o sea, en el sentido, digo, hay muchos casos que sí, otros que no, pero digo, nosotros, independientemente del salario, hay una cuestión que como cualquier grupo, todos los grupos, en cualquier ámbito en la vida, en tu familia, o con amigos, o con trabajo, lo que vos estés formando siempre, cuando mejor sales, cuando de cada persona sale lo mejor. y creo que las construcciones de los grandes equipos se hacen desde abajo hacia arriba y no inverso. Entonces, cuando vos impones o cuando vos tenés una forma de gestionar que plantea una distancia y no un empoderamiento de cada persona que está, es ahí donde hay cuestiones totalmente a resolver. ¿El director del hospital debe ser elegido por quién? Mirá, ayer tuvimos un debate del hospital, justamente el director del hospital se tiene que hacer un cargo técnico, o sea, un médico o una profesión técnica como un contador o un administrador. Porque está la carrera dentro de la medicina de técnico hospitalario, o sea, en la dirección, o sea, hay gente que se prepara toda una vida para desarrollar el hospital. Hay máster en las facultades de gestión hospitalaria, pero digo, para los médicos dicen, no, el director del hospital tiene que ser médico y sí tiene que haber un director administrativo que tenga un cargo técnico. Lo que pasa es que con el mismo rol, o sea, con la misma jerarquía. Si está desajuntado en política con el intendente, muchas veces eso trae algún problema reflejado, y lo mismo al revés. Lo mismo si va a enfrentar el secretario al intendente por cuestiones que se anteponen a la salud. Bueno, igual el debate no era si era elegido por el intendente, sino si la profesión en sí, la especialidad. Porque yo justamente le planteé el interrogante que yo en varias capacitaciones y demás ha surgido ese debate de casos exitosos de gestión de hospitales y yo le daba un caso cuando estuve trabajando en el exterior que el director del hospital era un cargo técnico, no era médico, era un contador que manejaba el hospital en toda la gestión. El caso de algunas clínicas por ejemplo sucede así, que ponen a un técnico administrativo... He visto hasta un arquitecto que maneja. Entonces, justamente surgió ese debate, estuvimos hablando bastante tiempo, como uno de los grandes puntos junto con la atención primaria, que fueron los dos debates que hubo de gestión y justamente teníamos diferentes perspectivas. Pero bueno, fue un lindo debate que uno se enriquece de la gente que realmente sabe que está en la cancha, ¿no? Sí, sí, están al día a día. ¿Cómo es el tema del plan que tienen ustedes para construir viviendas? Bueno, ese fue lo que presentamos el día lunes que dentro de las más o menos 20 propuestas o por lo menos que vamos a hacer o entre 15 y 20 propuestas acá hasta que cierran las PASO. Perdón, me hace un punto ahí. ¿Son las listas que más propuestas tienen? De hecho, en el folleto todavía no lo saqué porque... No, no quise publicar el folleto porque después salen... ¿Por qué? ¿Te roban? ¿Perdón? Me pasó en 2019 y me pasa ahora. Bueno, pero si las publicás y le ponen la firma ya son tuyas. Sí, pero bueno, en realidad nada, tenemos ya... De hecho, hoy estaba llegando toda la folletería con todas las propuestas, bueno, un poco la explicación de cada de cada candidato y bueno, nosotros lanzamos la primer propuesta dentro de esas 20 propuestas de... Están todas las áreas, ¿no? Hoy hablamos ya de la bicicienda que es una de las propuestas y el otro punto que sacamos es la parte de vivienda que fue... Bueno, un tema muy sensible. Y con una mano en el corazón, digo, todo lo que vamos a hablar de ahora en más es viable desde el punto este de esta renovación del consejo, o sea, ¿se puede realizar que ni bien te sientes a la banca se pueden implementar o hay que ser intendente para poderla plasmar todas estas ideas? Porque hay cosas que son muy lindas, suenan bárbaras, pero vos decís, pero ¿no está dentro del ámbito de un concejal esto? No, es que sea al revés. Yo te digo desde otro lado, Raúl. Esto es como cuando querés evitar un tema hablar con un amigo o con una pareja y pasás el tiempo y no lo hablás, no lo hablás, no lo hablás y terminás hablando del día o de las cuestiones que son banales y la cuestión la relación pasa se termina desgastando terminás... Bueno, por no hablar las cosas. Y creo que el consejo deliberante en los últimos años que eso lo hablamos varias veces, la agenda se ha corrido, se ha dejado de hablar de Pinamar y se ha empezado a hablar de cuestiones banales de a ver quién defiende mejor el modelo de país o el modelo de pensamiento de un partido o del otro. Entonces, todas estas 20 propuestas que están son temas que están dentro de la ley orgánica que tiene que tratar el consejo deliberante y son exclusivamente de Pinamar. Acá, en las 20 propuestas no se habla de otra cosa, no vas a hablar de crear una universidad pública, no vas a hablar que vas a hablar de adhesión a la ley de autonomía municipal. Te digo porque es un artículo ya medio difícil de vender la demagogia. Claro. No te le cree nadie, ¿viste? Si las propuestas no son viables y son para decirlo... Las propuestas son simples, están explicadas en dos, tres renglones, son de una fácil ejecución y la gran mayoría es totalmente práctica y de muy corto alcance en la aplicación. De hecho me ha escrito cuando justamente el lunes, martes, hemos sacado el fideicomiso municipal para la construcción de viviendas, me ha escrito, me dijo, che, pero ¿es viable? Y le digo, sí, y le di los casos, le digo, metete en la página web de tal municipio, de tal otro, fíjate cómo lo hicieron, no es una idea inventada por nosotros, digo, es una figura adaptada de otros lugares, mejorada y pensada para Pinamar. Bueno, arranquemos desde base, ¿qué es un fideicomiso? Un fideicomiso es una figura jurídica, en términos contables, ¿no? O jurídicos, es una figura jurídica en la cual está separado de, sería como un organismo descentralizado de la municipalidad, en el cual no depende exclusivamente de la municipalidad, pero sí forma parte, en este fideicomiso lo integran la municipalidad, el instituto de la vivienda y la gente que quiere construirse una casa. Bien. La gente que se quiere construir una casa empieza a aportar una pequeña suma a ese fideicomiso como aporte, como en cualquier plan de vivienda provincial nacional. Una cuota muy pequeña que es mucho menor a un alquiler y justamente está apuntado a toda la gente que tiene un ingreso fijo y que obviamente no puede acceder a la casa. Obviamente con ciertos requisitos de que no tengan otra vivienda y demás, bueno, que siempre se presta a esas cuestiones. La gente va ingresando a ese fideicomiso, el municipio a través del instituto de la vivienda empiezan a construir viviendas y justamente se van entregando las viviendas es un ciclo virtuoso en el cual se empiezan a... La municipalidad hoy en día tiene más de 50 hectáreas de lotes propios destinados a viviendas municipales que en el cual no se ha hecho una, como hablaba fuera del aire, en los últimos 15 años no se ha hecho una sola vivienda. Entonces es una gran... Creo que es la principal problemática que hoy en día tiene la ciudad, el déficit habitacional y creo que un montón de gente que quiere tener su casita, que quiere gestionar de esa forma, no lo está pudiendo hacer por esta situación. O sea, el municipio no tendría que generar un fondo propio o sí? ¿Cómo se manejaría eso? Es como un ente tripartito. También pone lo suyo el municipio. Con el teléfono, con las calesitas, con todo. Sí, es un ente tripartito. Bien, o sea, tendría que crear un fondo. Exactamente, que está integrado por los vecinos y vecinas que quieren construir su casa, que quieren tener su casa. Así sucedió en Castelli, me decías hoy. Claro, y Castelli fue un caso, 10.000 personas viven, en un periodo de 7 años hicieron 600 casas. maestros, policías, empleado de comercio, monotributistas. Y Piramar tiene una, por naturaleza, una concepción bastante difícil cuando se tocan estos temas, ¿no? Porque, pero, ¿y dónde lo hacemos? 26 hectáreas, tenés, por ejemplo, 26 hectáreas que fueron cedidas en el último loteamiento que hubo, que están pegadas cerca ahí del cementerio. Tenés 26 hectáreas para construir, después tenés otras 10 hectáreas pegadas atrás de la Secretaría, atrás de E, en frente a la Terminal Vieja. Pero, a ver, ahí tenés, tenés, ahora redireccionado, por ejemplo, Caballería. Caballería, ya era un predio que estaba cedido a una institución. Sí, al Piramar. Al Club Piramar. Al Club Piramar, era la cancha del Club Piramar. Sí, sí. Pero bueno, son hectáreas que ya no estaban, no tienen nada que ver con estas. Son hectáreas... Son hectáreas... Y de esas 26 hectáreas, ¿no hay laguna de derrame en algunas? No. ¿No? No, está al costado. Es mucho más lejos que eso. Ah, mirá. Es entre, calculale que es, para que tengas una idea, es casi llegando a donde arranca la urbanización en Austin. Y después para la ruta. Y después para la ruta, sí. Tenés ahí, después... Porque sigo, sigo pensando que el gran problema es... Che, está bien, pero el costo, antes de poder poner un ladrillo, tenés que tener el título de propiedad de los terrenos. El costo que tiene el metro cuadrado en Piramar es un costo elevado. Sí, igual el costo, el costo de construcción en valores nominales... Digo, ¿cuántas cosas mejoraría? Pero pienso en voz alta, ¿no? ¿Cuántas cosas mejoraría la regionalización pero posta? Una regionalización verdadera, ¿no? Por ejemplo, se podría ir poblando para el lado de General Madriaga, pero, claro, hay una cuestión de división política. Sí. Se habla otro video o más de la gente más alta o más baja. Sí, no, aparte, me parece que es trazar una distancia en una definición que creo que hay que supeditarla a un tercero y creo que esto es totalmente al alcance, es fácil practicidad, es cuestión de tener la determinación y las ganas de hacer. Eso es claro. Es claro. Es viable. Totalmente. Te estoy hablando de... Cuando lleguen a la banca, una de las primeras manos que se van a levantar va a ser para generar la votación de un proyecto de estos. Sí, vamos a pedir la... Deficiencia Habitacional. Sí. No termina nunca la deficiencia habitacional en Piramar, ¿eh? Sí, claro, Porque viene permanentemente gente a querer vivir entre nosotros, por suerte. Bueno, pero por eso eso tiene ciertos requisitos. Claro, no es para cualquiera la vota de postro, el señor amigo, ¿no? No es para cualquiera. Vos pensás que nunca te escribió nadie diciendo estoy hace 15 años, 20 años, y siempre me anoté para el terreno y no me lo dije. Sí, claro. Bueno, ahí tenés el caso. O ahora te están escribiendo che, estoy alquilando, no consigo, me he alquilado hasta noviembre, no consigo un... Sí, totalmente. Bueno, entonces, hay cuestiones que yo, en lo particular, y por eso me produce un cierto enojo a veces cuando veo el orden del día del Consejo Deliberante y los temas que tratan. Entonces, ese tipo de cosas es la que nosotros queremos tratar como un partido vecinalista e integrado por y para los pinamarenses y creo que esas son las cuestiones de agenda que tenemos. Bueno. No me miras a mí, yo no qué culpa tengo. No, para que hagas el cierre. El cierre lo tienen que hacer ellos, que son los que se están proponiendo responsablemente para sentarse en una banquita de esas que... El cierre es trabajar en lo que tenemos, no en lo que queremos. Trabajar en lo que tenemos. Bueno, está bien. Vea cómo te miraron, como diciendo, bueno, se te es responsable ahora, Claro, pensamos en lo que queremos, lo que queremos, lo que queremos. Bueno, a partir de lo que se tiene. Muy bien. También se tienen problemas. Sí, también aclarar, ayer tuvimos, también en la reunión con el Círculo Médico, aclarando, ¿no? Que somos un partido vecinalista, es decir, que vamos con boleta corta, que nosotros no estamos alienados con nadie de provincia y nación, digamos que en ese sentido, tanto en provincia o nación, es libre el voto, al menos con nuestra boleta, digamos, por eso invitamos y hacemos tanto hincapié en el tema del corte. Pero eso sí queríamos diferenciarnos, porque se habla mucho, esto es un pueblo, en muchas situaciones. Exactamente. No, pero también, viste, a veces se dice como que estamos, que somos un apéndice de otra lista y la realidad es que no, somos un grupo de vecinos y estamos laburando, queremos laburar para Pinamar, nada más. Claro, aparte, yo a veces me río porque la gente plantea que estamos, o sea, como que la lista tiene una lógica de armada del ejecutivo y demás, yo digo, si te pones a pensar, se desavolvió, la dijeron, perdón la palabra, la dijeron también en 2019, siempre hacen la misma pelotudez, perdón la palabra, porque me saca. Pero, claramente, si te pones a pensar, a analizar, si nosotros no existiéramos como partido, como espacio vecinal, la persona que no quiere votar al ejecutivo, ¿a quién va a votar? Terminaba ayudando más al ejecutivo, no estando nosotros, que estando. Entonces, desde esa lógica, toda concepción que pueda decir, es perjudicial que nosotros estemos para un ejecutivo, porque es una tercera opción en una lógica que no es ni la cámpora ni el macrismo. Entonces, es una opción pensada en lo local. Entonces, el principal votante que nos acompaña y demás, es un votante pinamarense que en muchos casos ha votado a Martín como intendente, entonces, y lo ha acompañado en la legislativa. Entonces, la concepción nuestra como espacio es totalmente perjudicial para el intendente o para cualquier funcionario ejecutivo. Entonces, cuando dicen eso, dame el fundamento. Porque para hacer campañas negativas que están todo el día tirando fruta y tirando barbaridades que algunas van a pasar al ámbito legal y otras no, pero digo, me parece que en ese sentido, muchachos, cuenten la propuesta que tienen para la gente en vez de tirar ese tipo de cosas. Ya está, con eso de acá, ya lo hicimos todo, ya está. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias a ustedes que tengan una linda. Lista, lista, número 917 Unidos Pinamar. Unidos Pinamar. U.P. 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 ¿Lo vamos a ver en la boleta eso? Sí. En la boleta está, no, está como Unidos Pinamar. Ah, Unidos Pinamar. Tiene un logo que está como Unidos Pinamar, lista 917. Los colores son los colores de Pinamar un poquito allornados, unas tonalidades un poquito más alegres y está asociado a eso. Bueno, no hemos hablado de un montón de otras cosas que también son temas a tratar, pero bueno, todavía nos quedan algunas juntaditas. Así es. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Pausa. Venda mejor.